¡Colombia! Armando Antunes Camprotés Linda gente de Medellín ¡Colombia! ¡Ajá! Llevo del colegio, siempre te esperaba En la fuente de aquel parque con amor Nada me importaba que la gente mire Te besaba y me besabas con calor ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy estás casada, tu figura marchita la veo hoy Sé que tú me quieres, pero ya es muy tarde En silencio y con tristeza pienso hoy En ti, y hoy la fuente está Esperando así como yo Recordando así como yo Tu alegría y tu humildad Y hoy la fuente está Ignorando la realidad Contemplando mi soledad Porque tú Le contestas De mí Y para la ver a Italia Mi compadre Freddy Bazán Del Perú ¡Pelao! 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 ¡Con sabor! Luego del colegio, siempre te esperaba En la fuente de aquel parque con amor Nada me importaba que la gente mire Te besaba y me besabas con calor ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy estás casada, tu figura marchita la veo hoy Sé que aún me quieres, pero ya es muy tarde En silencio y con tristeza pienso hoy En ti, y hoy la fuente está Esperando así como yo Recordando así como yo Tu alegría y tu humildad Y hoy la fuente está Ignorando la realidad Contemplando mi soledad Porque tú Lejos estás De mí ¡Vaya sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia y sabor! ¡Ahí! ¡Qué sabor!